Romántica, incurable te recuerdas Esa noche en las luces de la fiesta Nos juramos amor mientras la orquesta Lloraban las cadencias de aquel vals Ay, romántica, incurable te recuerdas Nuestra danza fue un sueño de locura Y tus ojos brillaron de ternura Entornados de teras del antifaz Serpentina del vals, que enredándome ayer Hoy me han hecho soñar con tu viejo querer Serpentina del vals, que enredando mi amor Me han dejado el dolor de saber que no estás Pasabas entre muchas mascaritas Arrastrando el rumor de tu alegría Y entre todas, tú sola me atraías Envuelta en el carmín de tu disfraz Ay, romántica, incurable te recuerdas Al volver del jardín cabeza loca Me dejaste la marca de tu boca Como un sello feliz del carnaval Serpentina del vals, que enredándome ayer Hoy me han hecho soñar con tu viejo querer Serpentina del vals, que arrastrando mi amor Me han dejado el dolor de saber que no estás ¡Ay, buenísima! ¡Qué belleza! ¡Hermosa! ¡Romántica! De Homero Mansi y Félix Lípezquer